Por supuesto, un trato es un trato. Toma, tutito. ¡Tómalo! Yo no lo quiero para nada. Además, yo ya tengo al buen. Vacía tu mente, si es que hay algo dentro. Libérate de las formas y de las maneras. No intentes buscar las cosas. Pregunta directamente a tu madre. Pon agua en una taza y moja una magdalena. Pon agua en una botella y deja pa' mí la de vino. El agua puede mojar o puede golpear. ¿Golpear? ¡Toma golpe! ¡Coño, qué daño! ¡Aún no debes atacar, joder! ¿Aún no? ¡No! ¡Aún no! ¡Tú ataca cuando yo te diga! ¿Vale? Vale, cuando tú me digas. Vale, ahora intenta. ¡Toma! ¡Me cago en mi sangre! ¡A que te meto una hostia! ¿A qué? ¡Oye, Pina! ¡Ay! ¡Que te reviento la cabeza! ¿Cabeza? ¡En la cabeza! ¡Me cago en...! ¡Toma, Tito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tito! ¡Toma, Tito! ¡Toma, Tito! ¡Toma, Tito! ¡Toma, Tito! ¡Esperto! ¿Cómo? ¡Por fin! ¡Hola, Tito Lúbrico! ¿Cómo estás? Bien. Bien conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Ojalá nos ha echado. Pero señor... ¿Por qué él los ha dejado libres? No te preocupes. No supone ningún peligro para mi plan. Manda cojones. Ardorín, un traidor. Estoy patidifuso, vamos. Deja de llorar, Muzi. Vamos a salir de aquí, os lo aseguro. ¿Cómo lo vamos a hacer, listillo? Pues porque me he tatuado el mapa de la fortaleza en el cuerpo. ¡Pero si eso es el pasillo de nuestra celda! ¡Solo tienes eso! ¿Qué quieres? Es que no me cabía más. Bueno, aquí también me he tatuado los lavabos. ¡No, hombre, no! ¡Y si! ¡Para, para! Tío, juraría haber oído un ruido por aquí. Creo que le das demasiada caña al chinchón. Dímelo, abogado. Próxima parada, el máximo. ¿Qué te pasa, tito lúbrico? Lo veo todo en blanco y negro. Creo que estoy teniendo un flashback. ¿Prisonero? ¡Nombre y número! Leone, 505. ¡No, hombre, no! ¡Bah! ¿Tú qué? ¿Una rana con un taburete? ¿Tú qué, Gustavo? Me va a hacer... Me va a estrujar como un peluche. ¡Ja, mi habla! 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 Ya estoy aquí de flaca. También la pagan todas juntas. ¡Ja, flaca! Cabrones. Me llamaba... ¡Ah! Señor. ¿Has conseguido algún voluntario para la prueba? Sí, ¡Ah! Se ha presentado uno. Hijo, no te pongas nervioso, que todo te va a salir muy bien. Póngase encima de la cruz en el suelo. ¿Pero qué hago? ¿Canto algo? Mmm, bueno. Si te hace ilusión... ¡Te has enseñado tú! ¡Oh, apagata! ¡Apagata! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Mi madre, hijos de puta! ¡No me lo habéis hecho, Virgen Santa! ¡Ya que sé, señora! ¡Sais unos guarros! ¡Niña, vuelve! ¡Sí, eso, vuelve! ¡Joder, qué putada, ¿no? ¿Para una vez que encontramos a una tortuga hembra? Pues sí, y se nos va. Me toca a mí detrás. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Nuestro amigo, que se encuentra mal! ¿Qué demonios está pasando, abogado? ¡Abra la celda! ¡Rápido! Tienen que llevarlo a la enfermería o algo. Así que clásico truco, ¿eh? ¿Acaso te parezco estúpido? ¿Me estás llamando estúpido? ¡No, dímelo! ¡A lo mejor tengo pinta de estúpido! ¡Que no! ¡Que no es eso! No intentes joderme, tío. Lo ha colado. ¡Dios, Dios! ¿Eh? Pues no lo entiendo. Me estaba saliendo bordado. ¿Cómo? ¿Era mentira? ¡Estás jugando con mis sentimientos! ¡Tontos! ¡Ya está, Tito! ¡Ya me he puesto los guantes! Muy bien, enano. Ahora, golpea este cojín todo lo fuerte que puedas. ¡Toma! ¡Menuda mierda de...! ¡Ostis! ¡Soy una bestia parda! ¡Le he hecho un fatality! ¡De eso nada, pezqueñín! ¡Tú no has hecho absolutamente nada! Pero ahora sí que vas a hacer algo. ¡Por mí! Si quieres volver a ver a tu querido Tito, tráemelos. ¡Suelte a mi Tito ahora mismo, si no! ¿Qué? ¿Vas a hacerme un fatality? ¿Cómo sé que no me mientes? Te doy mi palabrita del niño Jesús. Y recuerda, si no hay supergrupo, no hay galletas. ¡Venganza! ¡Has progresado mucho! ¡Mi pequeño salta! ¡Ay! ¡Monte! ¡Ya lo tengo! Según mis cálculos, usando mis gafas con la luz que entra por esta ventana y apuntando a esta cuerda, puedo cortarla, haciendo que caiga una piedrecita que acciona un ventilador que mueve un molinillo con un cuchillo que corta el queso. El queso cae. El ratón sale todo envenenado y lo muerde. ¡Qué hito! Pero se da cuenta de que está caducado y se enfada. ¡Está caducado! ¡Esto chame a culo! Con el cabreo de haber salido para nada, le da una patada a la veja. Esto crea unas ondas sónicas que colisionando unas con otras crean un ruido insoportable, solo perceptible por los perros, incluso a un kilómetro a la redonda. Con el aullido, Muzaffar apunta y rompe la cerradura. ¡Ahora me lo voy a cargar yo! ¡Cabrones! Tiene buen cacharro aquí, ¿eh? ¡Sí que es verdad! ¡Arzorín! ¡Hostia! ¡Has conseguido escapar! Eh, pues sí, eh, esto... Mira, te presento a mi tito Lúbrico. ¿Lúbrico? ¿Pero ese no es el enemigo de carga? Ya, 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 pero... ¡Nos va a ayudar a acabar con Linkrola! ¡Ah! ¿Y sabes qué? Linkrola tiene a tu tito preso. No, si está aquí. ¡Ah, ese no, hombre! ¡Tiene al original! ¡Al héroe! ¿Eh? ¿Eh, picha brava? ¿Cómo se atreve a ser mío y solo mío? ¿Se van a enterar de lo que vale un...? ¡Habla! ¡Vengue! ¡Sí, eso! ¡A la guerra! Bueno, bueno, bueno. Pues ya estamos sueltos en el cuartel de Trola. ¿Sabéis cuál es el plan ahora? ¿No, chicos? ¡FORRARLOS A HOSTIA! ¿Cómo pretendíais escapar? Si os teníamos vigilados todo el tiempo. Ahora sois... ¡Súper soldados! Habéis sido los primeros, pero muy pronto. ¡Avogado! Convertiré al héroe en mi super soldado. ¡Les vamos a dar pa' que tengan! ¡Se van a enterar esos mamones! ¡Eso! ¡Les vamos a dar, pero... ¿Creéis que nosotros se los podremos? ¡Tranquilos! ¡Viniendo para aquí me he encontrado a mis primos! ¡Ellos nos ayudaban! ¿Tu primo? ¡No me hagas reír! ¿Qué son? ¿Cuatro frikis disfrazados de Goku y Naruto? ¡Hombre! Algo raro si son. ¡Adelante, primos! ¡Ya están aquí! ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¿Se puede saber qué cojones está pasando aquí? ¡Bien! ¡Ha tenido los santos huevos de meterse con nuestra prima a la China! ¡Joder! ¡Eso mismo, joder! ¡Aquí van a haber ondalaras de hostias! ¡Joder! ¡Sí! ¡Nos vamos a poner morado! ¡Joder! ¡Aquí van a haber ondalaras de hostias! ¡Qué bueno! ¡Soy yo pa' ti! ¡Y qué mal te has portado conmigo! ¿Es a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¡No veo a nadie más! ¿Me estás hablando a mí? ¿Tío, qué estás haciendo? ¿Me estás imitando? ¿Imiten to me? ¿Imiten to me? ¿Abogado? ¿Estás ahí, abogado? ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Y recuerda... ¡Si no hay pedo! ¡Ay! ¡Abogado! ¡Joder! ¡PUTOS PATINES! ¡Que me han dicho que allá abajo hay mucha mierda! ¿Me dais algo pa' mí? ¡Pa' mi body! ¡Venga, va! ¡B-Buscaros algo! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Pero vosotros que sois tortugas o sois camellos, eh! ¡A ver si nos centramos! ¡A ver qué sitio es mío, eh! ¡Dejar ya de vender por aquí mandanga! ¡Que ya me he enterado yo que estáis por aquí trapicheando cosas! ¡Vosotros lo que pasa es que no se os han pillado nunca! ¡Y os tienen que pillar pa' dejaros el culo fino! ¡Cállate, gato maricón! ¡Me va a tocar los cojones! ¡Vos! ¡La bofia! ¡Me abro! ¡El giro trópico! ¿Eh? ¿La pole? ¡Mira, me da si estoy limpio! ¡Dora, man! ¡Me pasó día tras día! ¡En la celda, yo llorando! ¡Gracias! Consigue las nuevas camisetas de huérfanos electrónicos en calicoelectronico.com Y aquí tenemos a Philly, luciendo un modelo compuesto por una de las nuevas camisetas de huérfanos electrónicos y pantalones que se ha traído de su casa. ¡Oh, Dios mío! ¡Miradle! ¡Increíble! ¡Qué sexy! ¡Está que arde! ¡Gracias!